¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? A ver... Es que tú me vas a dar cuando sea grande. Me vas a preparar las bandejas. Mira, mira, mira. Para mí una bandeja más grande. ¿Cómo quieres tu mano? No, tú no quieres tu mano. Es como un perrillo. Un perrillo. También muerdo, chica.